¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy vamos a ver cómo crear una galería de imágenes no como la que vimos en el video anterior con Gallery Assist, sino por medio de Flickr, este popular servicio de alojamiento de imágenes en el cual una de las grandes ventajas es que las imágenes al estar alojadas en Flickr no vamos a consumir ancho de banda para nuestro server por lo cual si tienes un server económico esto es bastante importante, sobre todo aparte porque seguramente las imágenes también cargan más rápido los módulos que vamos a utilizar son el módulo Flickr para Drupal, al día de hoy la versión más reciente para Drupal 6 es la 1.2 y para Drupal 7 la 1 está en desarrollo todavía, sería cuestión de probar y lo otro que necesitamos es CCK, Content Construction Kit yo también lo voy a utilizar con Lightbox 2, es simplemente para darle un efecto vistoso a las fotografías pero no es requisito excluyente, o sea que solamente Flickr, el módulo, CCK y Lightbox 2 si quieres darle un agradable efecto fotográfico por supuesto también necesitas la cuenta en Flickr, flick.com cuando intenté hacerlo hice un registro con mi cuenta de Google, de Gmail, pero no me funcionó así que te aconsejo que te registres con la cuenta de correo de Yahoo, Flickr es un servicio de Yahoo aunque no lo utilices como correo lo puedes utilizar para la galería de imágenes dicho esto, yo estoy aquí en mi sitio Drupal ya he puesto en la carpeta de módulos los correspondientes no los tengo habilitados, es lo que vamos a hacer ahora vamos a habilitar en CCK, necesitarías Content y la opción que le agrega Flick, que es Flick Fill necesitas tener previamente Flick activado voy a activar algunos más de CCK el que necesitamos es Option Widgets guardo la configuración y una vez que hayamos habilitado CCK necesitamos Flick, el módulo y Flick Set si necesitas ponerlo como bloque por ejemplo aquí te lo hice, tendrías que habilitar este más yo lo voy a dejar así y no te olvides de habilitar también Flick dentro de CCK guardo la configuración y por último Livebox 2 muy bien, una vez hecho esto tenemos que ir a configuración del sitio Flick y aquí tenemos que poner el API Key el API ShareSecret y el ID del usuario en este momento no me deja poner el identificador de usuario una vez que agregues API Key y API ShareSecret y des clic en guardar, se te habilita aquí para ponerlo vamos por parte el API Key y el API ShareSecret lo sacas de esta dirección una vez que te hayas logueado en tu cuenta haz clic aquí en solicitar una clave no comercial tienes que ponerle un título, una descripción y seleccionar ambas casillas cuando hagas clic en enviar aquí te aparece la API KeySecret y el Share no me acuerdo y el ShareSecret ambos el ID lo obtienes de esta dirección de aquí simplemente modificas username por tu nombre de usuario y cuando hagas clic en find te va a mostrar aquí abajo tu identificador de usuario este es el que tendrías que poner en este campo de aquí muy bien una vez hecho esto tenemos que crear un tipo de contenido nuevo así que en administración de contenido tipos de contenido yo voy a añadir uno nuevo le pongo nombres lo desactivo los comentarios porque me gusta nada más y guardo este tipo de contenido nuevo muy bien aquí lo tengo creado clic en operaciones en configurar los campos vamos a añadir uno nuevo pongo aquí los nombres y ahora presta atención en seleccionar el tipo de campo tenemos que seleccionar flicker foto y es la única opción la que tenemos a continuación clic en guardar texto no pongo nada y si quieres puedes dejarlo obligatorio o no depende de ti muy bien una vez que hayamos hecho esto es importante que vayas a display fields y por lo menos aquí guardes la configuración dice el autor que esto actualiza las tablas si no hace que las imágenes no se muestren hasta que no se ejecute chrome por ejemplo o demás por lo tanto venimos aquí a display fields y clic en guardar esto actualiza las tablas yo aquí la etiqueta se le voy a poner hide en escondida es para que no lo muestre guardo de nuevo muy bien vamos a crear un el contenido nuevo con el tipo de contenido que hemos creado en este caso yo lo he llamado gallery flicker le ponemos un nombre y ahora aquí este es el usuario que es el que te aparece de poner aquí el username tenemos que poner el id del álbum fotográfico si yo he seleccionado uno aquí uno de mis álbumes lo puedes ver en tu tus álbumes si y lo que necesitamos es este numerito de aquí lo voy a copiar y lo pego aquí abajo si recuerda de la url después de set barra es el número lo que tenemos que poner aquí si aquí lo puedes apreciar bien una vez que hayamos puesto eso tenemos que en item type cambiar a photo set clic en guardar y si todo sale bien aquí tenemos las imágenes podemos notar dos cosas la primera es que están en una línea lo cual estéticamente no es bonito la segunda es que al hacer clic la imagen se me abre en una ventana nueva vamos a agregarle primero el efecto de la ibox en configuración del sitio seleccionamos la ibox aquí puedes jugar con los parámetros lo que importa es que para que salga el efecto tienes que ir a la solapa de aquí automatic image handling y flick image pone la ibox guardo automatic image handling en flick image pones la ibox si puedes probar con los demás valores regreso al sitio y ahora al hacer clic en la imagen la misma ya se me abre con un efecto la ibox esto de aquí lo puedes cambiar desde las preferencias de la ibox de aquí si que muestre el título de la imagen y ahora ya no aparece en fin vamos a ver el tema de las apariencias con un sencillo estilo cc yo lo que he hecho es haber abierto mi estilo ccs de mi tema y pegamos estas sencillas líneas de ccs que las puedes ver en pantalla voy a guardar los cambios y ahora regresar el sitio a recargar ya veo de que manera cambia la disposición de las imágenes en la pantalla por supuesto manteniendo el efecto la ibox al hacer clic sobre ellas esto ha sido todo por el día de hoy no solamente deseo vive el hombre también podemos hacer cosas con nuestro contenido multimedia y de ahora en adelante si quieres seguirme o si tienes alguna duda o comentario que quieras hacer lo puedes hacer a través de twitter twitter.com barra drupal al sur mi nombre es charlie y esto ha sido todo